Contento, feliz de estar nuevamente con los compañeros que cuando éramos grises estuvimos acá. Y esto, la promoción del año 64 en adelante, comenzaron a trabajar en esto. Y bueno, ahora nos estamos poniéndole el hombro todos juntos, porque la verdad que los grises que están hoy en la escuela necesitan. Y bueno, hay que ayudarlos. Comenzamos con esto, de hacer un recital con Sabia Entrerriana. Y como decías vos, la entrada va a ser útil para los chicos, no importa si, no queremos una mochila llena. Simplemente que vengan con un cuaderno, con goma, lápiz, goma de pegar, lo que necesita un chico para estudiar. Así que, bueno, y a vos que estás mirando y me conocés y que viniste por la escuela hogar y que nos dio tanto, arrimate, arrimate porque la escuela te necesita. Bueno, hay una diferencia, ¿no es cierto? A eso porque era mucho más a pulmón, todo a mano. Acá aprendimos a escribir con la lapicera de pluma, con el tintero, cosa que hoy en día ya no se usa más. Y creo que para los chicos de hoy en día es mucho más fácil estudiar porque tienen una computadora, tienen más al alcance de la mano. Nosotros teníamos que ir a buscar libros, muchísimas cosas más, ¿no es cierto? Entonces creo que hoy en día están mucho mejor los chicos que los que nosotros estudiábamos en aquella época. Muchas cosas nos vuelven al corazón, eran otros tiempos, otra forma de ver la educación también. Y bueno, por eso me sumé para ayudarlos porque esto realmente es lindo, hay que volver. Como ves, ahí con otros compañeros hemos puesto entre todos las bambalinas, que esto no lo tenía, y ya la vamos a dejar para la escuela. Y bueno, el espectáculo va a comenzar a las 21 con pasos de tradición, que es un cuerpo de baile, jóvenes. Y luego ya viene el recital de esa vientre riana. Y a las 20 horas los chicos de la escuela van a hacer una exposición, acá en el hall de entrada de la escuela, donde pueden ver y también comprar lo que ellos hacen en los talleres. ¿Cuántos chicos asisten actualmente a esta institución? En sí, entre 800 y 900 alumnos hay acá en esta institución. Son varias escuelas, así que, bueno, de alguna manera vamos a ayudarlos a todos. Así que le pedimos a todos que se den una vuelta el viernes por acá, esto comienza a las 21. Y todo lo que ustedes traigan va a ser para que los chicos trabajen hasta que finalice el año.